El 16 de septiembre de 1984, en Japón, nació un niño atrevido, valiente, filántropo. Un niño que su futuro sería una inspiración, recorrería parte del mundo, parte del mundo, con un propósito, con un sueño, no solo por el bienestar de él, sino que por el bienestar de un país, y no de su propio país, sino que de otro país en América Latina. Como les digo, este joven, este niño, nació en Japón, se nacionalizó en los Estados Unidos, dejó su conformidad, dejó su nacionalidad, su familia, por cumplir uno de sus sueños. Es viajar a Honduras, hacer historia en ese país, país centroamericano, latino. Al llegar, se propuso y comenzó su proyecto, es hacer escuelas en ese país. Este muchacho de 40 años, en este 2024, octubre de 2024, hizo historia en centroamericano. Este miércoles, octubre de 2024, puso su primer pie en El Salvador. Para recorrer, para hacer su multitud de maratones, recorrer 3.000 kilómetros, para recaudar fondos, y construir una buena cantidad de escuelas, en ese país, el país de Honduras, la nación de Honduras. Fue de inspiración para muchos. Desde la frontera de Estados Unidos a México, hasta su propio país, hasta el mismo país de Honduras. Al llegar, al salir de Guatemala, los recibieron con alegría, con honores, al niño Shin de Honduras. Este caballero, en lo personal, aumentó mi descontrol mental, ya que los habitantes del continente de asiático, casi nadie se le entiende, su lenguaje, ni se le entiende su físico, porque muchos se confunden con Japón, China y Corea, y más de algunos se confunden. No entendemos también el idioma, el acento, el lenguaje de ellos. No lo entendemos la literatura, la ortografía, la caligrafía de ellos. No lo entendemos su disciplina, su manera de vivir. No lo entendemos, no lo entendemos por qué, y por qué, por qué, por qué. Y ahora, se sumó otro por qué. Por qué este niño, este muchacho, japonés, ni tan japonés, ni tan estadounidense, ni tan hondureño, ni tan latino, se está sacrificando, no por él. No por sus lujos, no por su bienestar, por su propio interés, sino que por el bienestar de una nación que ni es de él, que ni nació ahí, ni creció ahí. Pero estuvo con ese propósito, esa misión. Aprendí de él de que, en este mundo, en realidad no existen fronteras. Al contrario, solamente existen puentes que se conectan, que se trasladan, que se disfruta el viaje, se disfruta la aventura, el riesgo, el atrevimiento, el valor, la valetía, el propósito, el objetivo. Se disfruta la compañía de personas. Personas que nos acompañan. Sin darnos cuenta, hacemos cosas que inspiran a muchos. Incluso, este muchachito de 40 años, japonés, estadounidense, Shin, hasta el mismo presidente de la República de Salvador, dijo que es de inspiración para él. ¿Tú decís que yo te inspiré y te agradezco, pero tú también me inspiras a mí? Ambos se inspiraron. Ambos se están inspirando. En conclusión, marquemos historias. Como dijo Jesús, nadie es profeta de su propia tierra. Seamos de inspiración para muchos. Seamos, atrevámonos a cumplir algún propósito, algún sueño para el bienestar de muchos. Porque los lujos se terminan. Y la historia. Podemos tener la satisfacción de hacerlo. Ya se podría decir de que muy pronto se tendrá un galardón, una recompensa. Un reconocimiento. Se tendrá algo que que nos haga descansar. Que nos haga decir se logró, se hizo. Se cumplió. Atrevámonos. Arriesguémonos. Inspiremos. Chau.